¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Preguntas que me dejasteis en la última foto de Instagram Aquí abajo mis redes sociales en estos momentos Que sinceramente no pensaba que me ibais a dejar tantas preguntas en la foto Así que ha llamado el cartero En fin, que no me quiero enrollar más ¡Vamos a Leo! Que tengo que decir que algunas preguntas... ¿Veis? Y la ofino, ¿eh? Mary Towers María Torres, para los que no sepáis inglés Me dice, ¿me amas? Ja, 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 ja ¿Que si te amo? ¿Acaso alguien en este puto mundo Doblaría su propia voz Para decirle a María Torres Que le ama? No lo creo, nena No lo creo DavidMartinez20 me dice también ¿Por qué empezaste en el mundo de YouTube? Muchas veces me lo han comentado Pero recuerdo una tarde noche en un bar de un amigo Empezaron así, empezaron así Me emocioné, me emocioné Y nada Empecé a hacer videos en YouTube Toda mi vida haciendo las gilipollas Para nada, pues por lo menos que la gente lo disfrute también Joséluis97 ¿Crees que llegarás lejos en YouTube? Pues a ver, no es que crea Que voy a llegar lejos O que voy a llegar cerca Yo disfruto haciendo videos para YouTube Me encanta Ponerme delante de la cámara Y empezar a contaros lo que sea Empezar a hacer el idiota Documentaros experiencias de mi vida Eso me encanta Yo disfruto Y ojalá Pudiese vivir de ello De aquí a un tiempo Porque obviamente esto es súper difícil Tenemos un canal muy pequeñito Pero... ¿Por qué no? Yo creo que con esfuerzo Con estancia Pues al final ese trabajo Tiene que dar su fruto Así que ¿Por qué no? Esta pregunta la voy a agrupar en dos personas Porque me la habéis hecho muy parecida Y es... Fallas2018 Y... Alexandra2005 Me dice... ¿Qué son para ti las fallas? ¿O qué es para ti ser fallera? Para mí las fallas es una forma de vida Todas las semanas de mi vida Pienso en fallas No en fallas en la semana fallera Sino en todos los eventos Todo el trabajo que hay que hacer En una falla Porque yo estoy ahí muy metida Es una forma de vida Adriana Sánchez barra baja 13 ¿Cómo llevas tú que tu hermana sea modelo fitness? Me refiero en cuanto al tema comida y esas cosas Te he descubierto por ella y me has encantado Pues muchas gracias Adriana Me alegro mucho Y a ver ¿Cómo llevo que mi hermana sea modelo fitness? Pues oye lo llevo súper bien Tengo aquí un pibonazo Paseando por mi casa todo el día ¿Cómo quieres que lo lleve? En cuanto al tema comida y esas cosas Pues la verdad es que ella es como que va un poco aparte Ella se compra sus cosas Lo que viene siendo su dieta Pero... Lo llevo súper bien O sea... De hecho... Me anima y me motiva un poco A que yo entre ahí un poco En esa zona de... Healthy Rakubi ¿Cómo mola Solera Marti? ¡Sí! Yo quiero saber con qué programa editas porque me encanta Pues edito con eMovie Es un programa que viene de serie con el Mac Nunca lo había tocado Lo toqué un día porque dije Lorena Tienes que editar bien No tienes que editar con un programa que te ponga aquí abajo en la marca De agua Es muy fácil, es muy fácil de editar con eMovie Naxaflop VLC ¿De qué falla eres? Soy de la falla Poetas Anónimos Real de Gandía La Nova La Nova es el mote Este comentario también lo voy a agrupar en muchos usuarios Porque me lo habéis hecho bastantes Y es... Es una pregunta de Rocío de la Cruz 93 Carmen X Zib y Meen 12 Y E V V Oliver Y la pregunta es ¿Qué has estudiado? ¿A qué te dedicas? ¿Y a qué te hubiese gustado dedicarte? A ver... He estudiado artes gráficas Dos módulos de formación profesional de grado medio Era preimpresión e impresión en artes gráficas Y me dedico a eso, a las artes gráficas Me encanta Me encanta la creación de carteles, logotipos, diseño en general Que te salga por la cabeza y lo puedas plasmar en un ordenador Eso me encanta ¿Y a qué me hubiera gustado dedicarme? Pues la verdad es que me dedico a lo que quiero Si que tuve una racha de querer ser azafata de vuelo Porque me encantaban Yo cuando viajaba, iba en el avión Me encantaba ver las azafatas Y los azafatos No sé, me molaban mucho Me lo quité de la cabeza porque no sé Era como muy... Venazo También tuve un venazo de querer ser grafóloga Que en realidad está muy unido al mundo de las artes gráficas Y no es algo que haya aparcado Porque me gusta mucho poder conocer a la gente Solamente por la forma de escribir Y antes en sí me dice ¿Por qué empezaste con YouTube? Bueno, es la pregunta que he contestado al principio del vídeo Y por eso mismo Porque... No lo sé, me animaron y... A ello ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¿Os iréis a vivir juntos antes de casaros? ¿Con tanta gente del mundillo fitness te apetece meterte de lleno en él? ¿O al contrario? ¿Qué proyectos tienes a medio o largo plazo? A ver, vamos por partes ¿Os iréis a vivir antes de casaros? Supongo que te referirás a Pablo y a mí Pues... Yo creo que sí, la verdad Mmm... Casarme es algo que... Sí, quiero hacer Pero... Hoy por hoy no es que diga Me quiero casar ya O sea, prefiero mil veces irnos a vivir juntos Y ya cuando tenga dinero que me sobre la pasta ¡Hago una boda! A la pregunta ¿Con tanta gente del mundillo fitness te apetece meterte de lleno en él? O al contrario Pues... La verdad es que me he empezado a meter en el mundo fitness Pero vamos, como que no lo quiere la cosa Y si habéis seguido mis vídeos Pues veis que yo empecé O sea, me inicié un poco en el mundo del deporte y de la vida sana Ahora estoy un poco estancada Y eso lo quiero explicar en otro vídeo aparte Pero vamos, que esto es un plazo muy cortito Que yo voy a volver Y me encantaría contagiarme de ese deporte Y estar a tope Porque mi cuerpo lo necesita Y a la pregunta de qué proyectos tienes a medio y largo plazo Pues me encantaría tener mi propia empresa Vivir de lo que me gusta Y trabajar para mí Y después independizarme ¿Cómo os conocisteis Espe y tú? Pues Espe y yo somos hermanas Pero es que parece que no os lo creéis De verdad, somos hermanas de sangre No sé por qué no os lo creéis Somos tan diferentes Os voy a poner una foto que de verdad es que corrobora que somos hermanas Y es esta Somos hermanas de sangre Puede que os confunda un poco el Marcis y el Workout Pero no son apellidos Marcis tampoco es un apellido Así que espero que en este vídeo Quede bien claro que somos hermanas de sangre Lotsisters José23angel me dice ¿Te gustaría compartir escenario junto a Espe en una competición de bikini fitness? Saludos desde Stronglifters Valencia Pues a ver, es algo que no me lo he planteado La verdad Paso a paso Pero... Hoy por hoy... No me veo Molaría mucho, eh O sea, el hecho de vivir la experiencia con mi hermana Subirte ahí Y sería la hostia Molaría un montón Pero... No me veo, no me veo Hoy por hoy no me veo Me lo he propuesto No tan heavy como ella Pero me lo he propuesto... A ver, día a día, pues no sé Tampoco hace falta, ¿no? Día sí, día no Pero... Sí, me lo he propuesto Y... Quiero... Empezar en la vida fitness De verdad Dayclair de Lune me dice ¿Qué miedos recorren en ti? ¿Y cuál será esa actitud que piensas que sería la correcta para vencerlos? Dime rebuscado Ja, ja, ja Que te mejores pronto de la patita Pues muchas gracias por esos ánimos de mejoría Estoy mejor Y la verdad es que sí Eres rebuscado ¿Qué miedos recorren en ti? Tengo muchos miedos en la vida Tengo miedo a estar en un supermercado Y que la persona del lado toque mi compra Tengo miedo a que se me caiga el móvil Y al recoger la pantalla se rota Tengo miedo al miedo Tengo miedo a quedarme sin batería en la cámara Para grabar este vídeo Que me está costando la hostia Tengo miedo a dejar de sonreír No me hagáis esas preguntas, vale Alex Alex 99 ¿Cómo surgió la idea de empezar a subir vídeos a Youtube? ¿Y cómo reacciona tu entorno amigos familiares? ¿Y qué recomendarías a la gente que quiere iniciarse como blogger? Bueno, la idea de Youtube ya la he contestado ¿Cómo reacciona tu entorno familiares? No reacciona de ninguna manera Estar acostumbrados a que me grabe toda la vida Lo veían súper normal y perfecto ¿Y qué recomendaría a la gente para iniciarse como blogger? Pues nada, que cojas una cámara No hace falta que sea una buena cámara Simplemente con el móvil Te sirve Y que cuentes lo que quieras Que si te vas por ahí Pues que cojas la cámara y que lo documentes Ya está, o sea No hace falta nada para ser blogger Simplemente tener un móvil Recomiendo que sea natural Que no sea un vídeo así muy lineal Muy como con el mismo tono de voz Que aburra Y ya está Simplemente con contar tus experiencias Lo que recorre en ti ¡Basta! V. V. Oliver ¿En qué país vivirías si no pudieses vivir en España? ¡No lo sé! Supongo que sería un país En el que el habla fuera inglesa Porque ya que te vas a vivir a otro lugar Pues chica, por lo menos, aprovecha Me di una temporada por querer ir a Estados Unidos Y la verdad es que me mola ese rollo María Eugenia ¿Has quedado a las emanicias o alrededores? Pues me encantaría Pero creo que es un poquito pronto Porque somos un canal muy pequeño No iría nadie a mi quedada Pero me encantaría hacer La verdad es que ojalá Y dentro de un tiempo pues pueda hacer una quedada Avellan Alba ¿Has estudiado algo relacionado con la edición? Veiiiigil01 ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño es soñar Literalmente Me encanta soñar Tumarme en la cama Dormir Y soñar Me encanta Lo cumplo todos los días Y es la hostia Lo recomiendo IT15 ¿Alguna vez has visitado Puerto de Sagunto? Sí, de hecho No vivo muy lejos Darius Nicoara ¿Es Valencia la ciudad más bonita del mundo? Para mí lo es Sí lo es Para mí también EvaFM2017 ¿Era un sueño ser fallera mayor de tu falla? ¿De qué año fuiste? ¿Cómo se llamaban los representantes de tu año? De tu falla ¿Te encantaría repetir? No es que fuera un sueño Era algo que tenía que pasar Porque estoy ahí tan metida que eso No lo puedes evitar Al final eres Fui en el año 2002 Fallera mayor infantil Y fallera mayor fui en el 2015 Y los representantes de mi año se llamaban María, Rubén y Agustín ¿Te encantaría repetir? A día de hoy no la verdad Porque no es lo mismo No lo vives igual Así que no Pero no lo descarto Nunca se sabe Raquel ¿Cuál ha sido el día más bonito de tu vida? La verdad es que no he tenido día más bonito de tu vida He tenido momentos muy bonitos en mi vida Y no sé No te sé contestar esa pregunta Este es de O3 Valencia Si pudieras elegir ahora mismo ¿En qué parte del mundo te gustaría estar? Aquí Con vosotros Estoy donde quiero estar Raquel Otra vez Si te dijeran que te van a quitar todo lo que tienes en tu habitación Y que solo puedes quedarte una cosa ¿Cuál sería? El ordenador Ahí hay mucha información Ana AT0401 ¿Grabarás un vlog de las fallas 2018? Ahora no, baby La verdad es que las del 2017 triunfaron mucho los vídeos Así que por qué no Si queréis yo lo grabo Raquel ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Lorena en 2016 empezarás en Youtube Así que Ves apuntando ideas en un folio Déjalo debajo del felpudo de casa Así Yo lo tengo más fácil Al final te quedas sin recursos Candela Luka17 me dice Aparte de color blanco ¿Has tenido el pelo tintado de otro color? Si es así ¿Cuál? Pues sí Le tenía castaño oscuro Mi color original Y una vez me lo tinté de castaño oscuro Es decir Tinte castaño oscuro Y entonces se me quedó negro Y me quedaba como el culo Después me dice Mechas Pasé a rubio, más rubio, más rubio Todas las tonalidades de rubio Las he llevado yo Y después ya dije Blanca Gloria Donaire Sánchez Todavía eres fallera Sí Fashion50 ¿A qué hora nacéis de tú y tu hermana? Estas preguntas son un poco personales Pero las contestaré Yo nací a las 8 menos cuarto de la mañana Y mi hermana nació a las 1 y cuarto de la tarde Ernest Dift ¿Por qué eres tan crack? Soy tan crack Porque llevo La puta camiseta de fitness boy Bueno he cambiado la cámara porque se me ha agotado totalmente la batería Soy muy lenta grabando los vídeos estos Y hasta aquí las preguntas que me habéis hecho en esa foto de Instagram Me encantaría que me dejarais en los comentarios si os ha gustado este tipo de vídeos Y si os ha gustado yo hago más Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal Y le podéis dar a la campanita Para que no os podáis perder ningún vídeo mío Os quiero dar las gracias a todos los que habéis participado Me lo he pasado genial haciendo este vídeo Me ha gustado un montón Y nosotros nos vamos a ver muy pronto en el próximo vídeo ¡Ciao! Adiós ¡Gracias!